Buenos días, bienvenidos a esta sesión de Conectáctica. El día de hoy nos acompaña Javier Martínez, nuestro ponente invitado. Voy a permitirme leer su semblanza rápidamente. Bueno, nuestro ponente, como lo comenté, es Javier Martínez. Él es consultor de la ONU y del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento y del Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito del aprendizaje. Es socio de Cultura de Aprendizaje y Conocimiento en KnowledgeWorks y director de Canocle LTD, empresa consultora especializada en aprendizaje y gestión del conocimiento. Es máster en Internet Management por el Instituto de Cataluña de Tecnología y es profesor de diversos programas de gestión del conocimiento en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Santiago y demás. Y lleva 25 años asesorando en España y Latinoamérica a organizaciones públicas y privadas en la implementación de estrategias para administrar el conocimiento. Y bueno, el día de hoy Javier nos va a platicar sobre Emerging Learning, que es el futuro de la educación. Y bueno, pues sin más, bienvenidas y bienvenidos a todos. Y Javier, pues te dejo el uso de la palabra. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, perdona, tenía el micro apagado. Mil gracias a ustedes, Omar y a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. Y yo sin un PowerPoint no soy nada, aunque con PowerPoint tampoco es que sea gran cosa. Voy a empezar haciéndoles una pequeña advertencia. Quería hacerles un par de advertencias. Lo primero es que voy a decir cosas que posiblemente va a haber gente que le van a incomodar, por tanto yo lo aviso desde el principio. Y lo segundo es que ustedes no van a aprender mucho conmigo. Como les decía, la segunda advertencia es que no van a aprender conmigo por una razón muy obvia, porque no aprendemos escuchando. Ojalá fuera tan sencillo como escuchar a un profesor para aprender. No aprendemos escuchando. Cuando aprendemos, cuando en todo caso ponemos en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos leído o lo que fuera o lo que nos hemos preguntado. Y por tanto, la mejor manera de evaluar si alguien realmente sabe algo no es preguntarle y decirle que lo responda en un examen, sino que es decirle que te lo demuestre. Si alguien sabe hacer mole, no me sirve mucho que me diga la receta, sino que lo que queremos es que nos lo muestre. Entonces, cuando uno está sentado escuchando a un profesor, uno no hace gran cosa, por eso no va a aprender mucho. Ahora, y esto es simplemente un tema de marco, no todo lo que aprendemos es lo mismo. Una cosa es aprender lo que ya sabemos, y esto es generalmente lo que hace el sistema educativo, es enseñarnos las cosas de nuestra historia. Y por eso hay disciplinas, hay asignaturas, hay profesores, hay materias. Y esto está bien, es necesario, pero no es suficiente, porque todo esto, tarde o temprano, lo vamos a automatizar. El desafío, justamente, es aprender lo que no sabemos. Lo que pasa ahora mismo, por ejemplo, en la pandemia, es que hay un conocimiento que no tenemos para, en este caso, descubrir una vacuna. Ese es el gran desafío. Por eso yo creo que nuestro foco, el foco de la educación, va a tener que estar puesto en aprender lo que no sabemos del futuro. Porque el camino que sigue no necesariamente se parece al camino que hemos recorrido hasta ahora, y por tanto no nos podemos fiar de lo que ya sabemos, no es suficiente. Y por eso yo hablo más de manejar brújulas en lugar de mapas. Los mapas, que es el conocimiento pasado, se desactualizan de un día para otro, muy rápido. Las brújulas son las que nos permiten orientarnos y tomar decisiones. Claro, dejar de usar mapas significa estar dispuesto a desaprender. Y esta frase de Mark Twain a mí me gusta mucho. No es lo que no sabes lo que te mete en problemas. Lo que te mete en problemas es lo que crees que sabes y estás convencido de que eso va a seguir siendo válido para siempre. Yo creo que el desafío, justamente, va a estar en rediseñar el aprendizaje para no hacer tanto énfasis en transmitir lo que ya se sabe. Esto lo van a hacer las máquinas. Hay que comprenderlo. Es necesario, pero no es suficiente. Y tenemos que pasar, justamente, al otro extremo, que es crear conocimiento nuevo para problemas que no sabemos cómo van a ser y para eso necesitamos ideas. Y para eso la respuesta no está de nuevo en las asignaturas, no está en los conocimientos técnicos. Está en capacidades como estas, que por suerte son innatas. Todo ser humano nace con capacidad de imaginar, de crear, de adaptarse, de pensar. Otra cosa es si las aprovechamos o no. Para mí estos son los componentes esenciales, los ingredientes de todo el proceso. Y esto ya es universal. O sea, ya hay mucha gente hace mucho tiempo, no estoy diciendo nada que no sepamos, donde sabemos que en la vida hay capacidades que son fundamentales para desenvolverse. Y, de hecho, si uno mira Conectática, fíjense de lo que hablan ustedes ahí, de creatividad, de innovación, de resolución de problemas, de este tipo de capacidades. Por eso estamos haciendo el foco en esto. Entonces, yo quiero dividir esta presentación en dos partes. Una primera que va a ser de contexto, porque me parece que la educación está al servicio del contexto. Y luego, algunos aspectos en los que yo propongo cosas que deberíamos revisar. Y el contexto empieza por el trabajo. Y esto ya sabemos que el trabajo, y la inteligencia artificial, la tecnología, que luego me voy a referir, va a cambiar el trabajo. Pero los conceptos relacionados con el trabajo han cambiado y siguen cambiando. Tener un trabajo fijo, cuánto tiempo va a durar las jornadas laborales, si es que los organigramas van a seguir siendo igual. Todo esto está modificándose. De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, pero de hecho, ¿por qué trabajamos? ¿El ser humano nace para trabajar? Ahora, fíjense, el mundo está dirigido por ingenieros y por economistas. La mayor parte de las personas que toman decisiones hoy en día en organizaciones públicas y privadas, sobre todo, son ingenieros y economistas. Y hombres. Esto no es ni bueno ni malo, pero tiene un sesgo y un paradigma de cómo se miran las realidades del mundo de los números. Si uno mira la formación, por ejemplo, de los últimos ministros de educación en México, no se va a encontrar prácticamente nunca con un educador. El último que ustedes tienen acá, aquí los de Economía y Derechos. Es curioso porque es el único ámbito donde las personas que toman las principales decisiones no vienen del mundo de la educación. Y de esa mentalidad ingenieril y mecánicista se diseñan organizaciones como las que trabajamos hoy, y es una organización que funciona como una máquina, donde las personas son una pieza de la máquina, por eso se llama recursos. Y donde lo que importa, sobre todo originalmente en esas máquinas, no era que fueran creativas y que tuvieran iniciativa y capacidad de pensamiento crítico. No, lo que queremos es entrenar a personas que hagan lo que se les pide, que sean disciplinados. Entonces, esas organizaciones nunca fueron diseñadas para aprender, no formaban parte de los procesos. Fueron diseñadas para ser eficientes y rentables. Y eso genera un desequilibrio muy grande. Las empresas o las organizaciones, cuando uno las observa, lo que ve es que tienen un músculo muy grande para operar, para ejecutar, para entregar su servicio. Pero el músculo de aprender de lo que hacen es raquítico. Y yo creo que cualquier organización en el futuro que quiera sobrevivir tiene que compensar ese desequilibrio y tiene que desarrollar esa capacidad de aprender. Por tanto, el mundo del trabajo ya es totalmente distinto. Si hablamos de cambio, bueno, a estas alturas hablar de cambio es ridículo porque el ser humano siempre ha cambiado, no hay nada nuevo en eso. Lo que ha cambiado es la velocidad del cambio. O sea, cada vez el cambio es más rápido y muchos casos por culpa de la tecnología, pero la tecnología va más rápido que nuestra capacidad de absorberla porque los seres humanos mantenemos la misma velocidad que hace 100.000 años. Tenemos los mismos números de neuronas y esta velocidad nos está obligando a cambiar cada vez más rápido. Pero fíjense, este cambio, uno antes lo podía planificar. Sabía de dónde salía y más o menos a dónde llegaba. Hoy en día salimos de un lado, pero ya no sabemos dónde llegamos. O sea, antes nos esperaba otra pecera, ahora vamos al mar. ¿Qué hay en el mar? No lo sabemos. Entonces, la velocidad de este cambio tiene un impacto gigante y es que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú sabes, no sabes cuánto tiempo va a seguir siendo válido. Ustedes conocen millones de ejemplos a nivel, si nos vamos al mundo de las organizaciones, organizaciones que funcionaban muy bien, que les iba muy bien, dejaron de aprender y ya no están con nosotros. Entonces, yo creo que la única alternativa que nos queda a todos individuos y organizaciones es aprender. Ahora, esto es una decisión. Tú puedes decidir seguir cortando un árbol con el hacha, como hiciste siempre, y es legítimo, pero tienes que ser consciente de los riesgos que estás corriendo. Entonces, hay una ley universal del aprendizaje que opera para individuos, para organizaciones, para países, y es que si quieres sobrevivir, al menos tienes que cambiar a la misma velocidad a la que cambia el entorno en el que tú estás. Si quieres innovar y destacarte y progresarte, entonces tienes que ir más rápido. Pero si vas más lento, te vas a quedar fuera. Yo no sé si conocen a Harari. Fíjese lo que dice Harari respecto del aprendizaje. La principal habilidad en el siglo XXI es cómo aprender. De hecho, yo creo que aprender es incluso más importante que saber por eso que decíamos, porque el conocimiento caduca cada vez más rápido y por eso tu vida depende sobre todo de tu capacidad de aprender. No de estudiar, luego lo vamos a ver, y aprender. Y por eso hay muchas organizaciones que lo que les importa va a ser contratar a personas por su capacidad de aprender, no por lo que saben. Entonces, al final, esto, como decíamos, es una decisión. O aprendes todo el tiempo o corres el riesgo de convertirte en un comodity y los comodities son fácilmente externalizables o automatizables. Un tercer aspecto tiene que ver con que no podemos desconocer que estamos en un mundo y en una economía de intangibles. Miren, este es el ranking de los países más desarrollados del mundo. Ninguno de ellos es productor de materia prima. O sea, ninguno de ellos está ahí por su producción de materia prima, sino que son todos líderes en conocimiento. A mí me ha tocado trabajar en Venezuela unos cuantos años. es el país potencialmente más rico porque nadie tiene mayores reservas de petróleo y está arruinado. Estos son los países más innovadores del mundo que casualmente coinciden con los países más desarrollados del mundo. Y esto es la lista de los países donde menos horas se trabaja, que casualmente son de nuevo los mismos. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo es posible que no tengan recursos naturales, que sean los más desarrollados, los más innovadores y donde menos se trabaja? O esta gente genéticamente es súper dotada o hacen trampa o tiene que haber alguna explicación. Miren cómo ha ido cambiando el valor del conocimiento a lo largo de la historia. Hace 30 años o 40 años las empresas valían sobre todo por los activos físicos que tenían, por los átomos. Hoy en día, eso se ha dado la vuelta y cualquier organización vale sobre todo en función de sus intangibles. Y eso lo vemos, bueno, este artículo es muy famoso del impacto de cómo está avanzando el software, que es un intangible, que es conocimiento. Y cuando uno compara las empresas que dominaban los rankings en el año 2000, no hace tanto tiempo, y compara las empresas que dominan el ranking hoy, se da cuenta que el cambio fundamental es que todas las empresas que dominan hoy son empresas que venden un intangible, que no tienen activo físico, que tienen conocimiento. Entonces, eso significa que los intangibles que siempre estuvieron ahí ahora han aparecido en escena y se han hecho fundamentales. Por eso, llega el presidente del Bayern de Múnich un equipo de fútbol y dice, oye, es más caro un jugador que construir un estadio con cemento y ladrillos desde cero. Y la educación es un intangible. O sea, en la educación uno le entrega un producto, lo que entrega es un servicio, lo que entrega es una promesa. Entonces, en un mundo intangible uno tiene que entender que la herramienta de trabajo de todas las personas es siempre su cerebro. Y la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, está en un negocio de conocimiento, no está en un negocio de vender productos. Diseña programas y los entrega y luego los evalúa y esta es la promesa que hace la universidad o cualquier universidad. Ven aquí y cuando termines vas a tener algo que ahora no tienes que es conocimiento y con eso vas a poder desarrollar tu carrera profesional. Esa es la promesa que hacemos. Entonces, si mañana todas las personas que trabajan en la universidad deciden irse a otro lado y a la universidad de Guadalajara mañana llega la gente de Pemex o de American Airlines o de la NASA o de Ford, la universidad no funciona. Y van a estar las aulas y va a estar todo. Y si la gente de la universidad se va mañana a la NASA no va a haber ninguna expedición al espacio. Y si se van a Pemex no va a salir un barril de petróleo. Entonces, no es que estemos dejando estas empresas sin personas. Cambiamos el conocimiento de lugar y ya nada funciona. Entonces, solamente quiero que tengan claro que ya no estamos en el mundo de los átomos, estamos en el mundo de las neuronas que les dan órdenes a los átomos que es un poquito lo contrario que había venido pasando históricamente. Un cuarto punto en este contexto tiene que ver con la tecnología. Y bueno, yo no soy precisamente alguien contrario a la tecnología ni mucho menos. Ahora, la tecnología de nuevo hay que preguntarse para qué. Si seguimos haciendo lo mismo que antes con tecnología no estamos resolviendo el problema. O sea, añadir tecnología a algo que no funciona no lo mejora, lo empeora. Mucho de lo que hemos visto durante la pandemia no es hacer cosas distintas usando tecnología, es tratar de seguir haciendo lo mismo añadiendo tecnología. Eso no suele ser una buena idea. Les voy a poner un ejemplo, me imagino que muchos conocen, este es el juguete más vendido de la historia, el cubo Rubik, y aquí les voy a pasar a la persona que tiene el récord mundial para ahora resolver el cubo Rubik. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y cualquiera de nosotros? Bueno, no es el cubo, porque el cubo es el mismo, no es que esta persona tenga siete manos, no, es el conocimiento, esta persona, fruto del proceso de aprendizaje, de practicar, sabe hacer cosas que los demás no sabemos hacer. Y por eso es tan importante aprender, porque el conocimiento es lo que impacta el desempeño y el proceso para producir conocimiento se llama aprendizaje. Entonces, toda tecnología, estas son palabras que muchos me imagino que habrán escuchado, la tecnología siempre es conocimiento, la tecnología es algo que tú sabes hacer que lo plasmas, en este caso, en un producto o un servicio. Pero la principal tecnología que existe, el productor de toda la tecnología al origen siempre es el ser humano, o sea, el ser humano es la principal tecnología que hay. Ahora, cuando uno habla de tecnología hay una amenaza que los medios de comunicación no recorran todos los días. Ojo, que se viene un periodo en el que mucha gente se va a caer sin trabajo porque las máquinas van a ser capaces de hacer lo que hacen las personas. Claro, la pregunta que no tiene que hacer es que esta fábrica que hasta hace unos años estaba llena de personas que no se puede hacer una máquina. Y ojo, no me refiero solamente a las tareas rutinarias de cuello azul. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a ser artistas, cuando empiezan a tomar decisiones médicas o cuando son capaces de manejar un auto o cualquier cosa? Y no solamente eso. ¿Qué pasa cuando las máquinas pueden aprender y ya ni siquiera hay que enseñarles sino que ellas solas no hay que programarlas, ellas van aprendiendo? Y claro, uno dice, bueno, pero espérate, ¿esto llegará a la educación o no? Bueno, uno debería pensar que en cualquier momento podemos programar una máquina para que también imparta una clase o para que ayude a enseñar a otros. Entonces, la pregunta es, ¿la educación está a salvo si conseguimos que las máquinas enseñen o, como está pasando con mucha gente, hay mucha gente que recurre a YouTube o como dice Negroponte, mira, pasado mañana ni siquiera vas a tener que hacer el esfuerzo, te vas a tomar una píldora y ahí va a ir el conocimiento. Ahora, esto no sabemos cuánto va a tardar, no sabemos si será verdad o no, pero es una espada de Damocles que mucha gente tiene en la cabeza. Ahora, fíjense, la realidad y esto la historia nos lo demuestra es que una vez que tu vida va a ser una sucesión de cubos de Rubik y una vez que tú dominas un cubo, te van a cambiar el cubo por lo que sea, llega una pandemia y te lo cambia, llega una crisis social, cambia la tecnología, entonces, tarde o temprano te van a cambiar el cubo. Ahora, fíjense, es decir, no podemos competir contra una máquina que lo hace 50 veces más rápido y esta es una máquina, este es un cubo Rubik que se autoresuelve a ser mismo, es decir, ya ni siquiera tengo una máquina para que lo hagas, sino que meto el conocimiento dentro del propio cubo. Cada vez más estamos siendo capaces de incorporar el conocimiento en las máquinas y uno puede decir oye, espérate, pero eso son tareas rutinarias en procesos como el ajedrez donde hay que pensar eso no es posible. Bueno, hace ya muchos años que un ser humano no es capaz de ganar una máquina jugando al ajedrez. Entonces uno dice oye, espérate, pero ¿y qué pasa en aquellas tareas donde incluso hasta juega el azar y por tanto jugando a póker no hay manera? También, o sea, el potencial para que las máquinas sean capaces de hacer cosas que hacemos nosotros es muy grande y por eso nos asustamos porque es la primera vez que las máquinas amenazan con cambiar nuestro cerebro. Hasta ahora habían sustituido nuestros músculos y estábamos felices y yo creo que deberíamos seguir estando felices por una razón porque esto nos empuja a los individuos y a los humanos hacia el trabajo intelectual porque la pregunta es bueno, ¿y por qué querrías hacer tú lo que puede hacer una máquina? Que lo haga una máquina, que me quite a mí ese trabajo y les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó. Miren, hace seis años, yo todos los años participé en un evento que de hecho va a ser dentro de tres semanas de nuevo sobre neurociencia y aprendizaje y la primera vez que fue en el año 2014 cuando terminó el evento nos fuimos a hacer en algunos ponentes, todos eran psiquiatras, neurocientíficos, yo era el único extraño allá y cuando terminó y como dicen en México los tipos habían chupado lo suficiente yo les hice una pregunta les dije oigan, el cerebro tiene capacidad finita y todos ellos al unísono me dijeron por supuesto que si todo dispositivo físico como el cerebro tiene límites entonces yo dije bueno, si el cerebro tiene límites no nos podemos equivocar no le podemos pedir que lo haga todo deberíamos priorizar deberíamos decir qué cosas queremos que haga el cerebro y qué no entonces si las máquinas son mucho mejores que nosotros a la hora de almacenar información y procesarla bueno, que lo hagan las máquinas porque hay que asumir que nuestros hijos en el futuro no solamente van a competir con otras personas van a competir con máquinas y competir con ellas en cosas que hacen mejor que nosotros es un poquito inútil entonces cuando una máquina tiene las posibilidades de hacer lo que tú haces tienes las de perder las máquinas no se ponen enfermas no se van a huelga no piden aumento de sueldo entonces lo que hay que tener claro es que deberíamos dejar que las máquinas hagan el trabajo sucio lo que no queremos hacer que lo hagan y nosotros concentrarnos en lo que es mucho más productivo entonces de nuevo hay una pregunta que hay que hacerse y esto impacta directamente en la educación ¿para qué usamos el cerebro? ¿qué deberíamos enseñar? ¿qué merece la pena que enseñemos? ¿y qué no merece la pena que enseñemos? lo podemos entender pero que alguien más lo haga y de nuevo hasta ahora seguimos intentando competir con las máquinas en almacenar información en el cerebro y repetir en un examen y ahí tenemos los de perder y la última parte de este contexto tiene que ver con la colaboración miren yo creo que tenemos bueno no creo estoy convencido que tenemos a la mejor generación posible hoy en día y no porque genéticamente sean mejores que antes sino porque se aprovechan nos aprovechamos de todo lo que aprendieron las generaciones que venían antes que nosotros entonces el desafío no es tener mejores individuos siempre se puede mejorar pero tenemos los mejores individuos de la historia el desafío es generar un nosotros que sea más inteligente que la suma de los individuos y el futuro ya sabemos que es un desafío de colaboración y la pandemia nos ha puesto un ejemplo nadie puede resolver esto por su cuenta ningún país ningún país puede desarrollar la vacuna esto es un ejercicio colaborativo cualquier desafío el medio ambiente es un desafío de colaboración nadie lo puede resolver por su cuenta entonces para lograr cualquier objetivo tenemos que tener en cuenta que necesitamos colaborar y competir va a ir en contra de el problema es que la educación sigue siendo una competición donde uno donde no solamente entre países entre colegios y no solamente entre colegios entre individuos por sacar la mejor nota para optar a la carrera que quieren claro en una competición cuando unos ganan otros pierden y no es una buena no es una buena receta tener gente que pierde y lo que importa la educación no es aprender a ti no te preguntan lo que has aprendido lo que importa es tener un título porque el título lo que te permite es seguir avanzando entonces lo que debemos tener en cuenta es que solamente con tu conocimiento individual no vas a llegar muy lejos de hecho cada vez vas a llegar menos lejos porque cada vez el volumen es más grande y lo que tú puedes aportar es menor entonces la historia ya nos demuestra que el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado por su capacidad de colaborar no hay nadie que sepa más que todos juntos y el conocimiento ya sabemos que está distribuido en cualquier lugar entonces esto pasa también en la educación trabajar o tratar de educar de manera individual o mantener el proceso que hemos mantenido individualizado no nos va a llevar muy lejos yo creo que los egoístas tienen muy mal futuro de nuevo es una decisión de cada uno y por eso yo creo que es bien interesante esta sabia frase de los Masai si uno quiere ir rápido entonces es mejor no esperar a nadie pero si uno quiere ir lejos es muchísimo más inteligente ir acompañado de otros que te van a ayudar o a los que tú les vas a ayudar ¿ok? esto para mí tiene que ver con el contexto porque uno no puede desconocer en qué ámbito está la educación ahora voy a entrar ahora en la parte que tiene que ver justamente con el modelo educativo y lo primero es preguntarse por el propósito y fíjense si yo dijera ¿cuántos de estos elementos que hemos visto tiene hoy en día en mente la educación y la educación en general no tiene nada que está diseñada en muchos casos de espaldas al mundo laboral profesional es estática rígida en general se compite en lugar de colaborarse el impacto de la tecnología es mínimo está básicamente orientado a partir de lo físico de lo tangible las materias vienen de ese mundo y está sobre todo orientado a desarrollar capacidades académicas y el mundo tiene poco que ver con eso entonces muchas veces merece la pena bueno pero ¿cuál es realmente el objetivo de la educación? ¿para qué educamos y por qué educamos? por esta parte no se hace educamos por inercia pero a la vez nos preguntamos el por qué y fíjense educar en general tiene que ver con sacar lo mejor de las personas hacia afuera y luego lo voy a decir educar es un proceso que va de dentro hacia afuera y no al revés y generalmente lo que hacemos nosotros es justamente lo contrario entonces ¿qué entendemos por educación? yo cuando hago este ejercicio en un taller y le pido a la gente que ponga por escrito su definición si tengo 30 personas tengo 30 definiciones de educación utilizamos la palabra pero no necesariamente estamos de acuerdo o entendemos todos lo mismo por tomar a un conocido pedagogo psicólogo fíjese lo que dice Piaget el fin de la educación es hacer cosas nuevas no solamente repetir lo que han hecho los de antes y eso significa tener mentes críticas que no estén dispuestas siempre a aceptar lo que te viene o sea para mí educar es tener tener la capacidad de cuestionarte las creencias y los paradigmas que nos han traído hasta aquí no borrarlos preguntarte por qué eso es así por qué tiene que seguir siendo válido y si no habrá otras maneras distintas esa capacidad entonces claro para educar tú tienes que enseñar a las personas a aprender lo más importante en un mundo que cambia tanto no es tan importante el qué aprendes hoy sino cómo seguir aprendiendo ¿sí? entonces de nuevo si nos preguntamos para qué educamos a las personas las educamos para que sean capaces luego de desempeñarse a lo largo de la vida para darles todas las herramientas que van a necesitar entonces deberíamos tener en cuenta a qué mundo los estamos llevando para que nos preguntemos cuáles serán las mejores herramientas para abordar ese mundo y eso básicamente tiene que ver con ayudarles a que sean autónomos a que sean capaces de desenvolverse por sí mismos y elegir a tomar decisiones y claro para eso hay que desarrollar diferentes cosas uno es que las personas salieran del mundo de educación sabiendo quiénes son conociéndose a sí mismo cosa que rara vez ocurre que fueran capaces de relacionarse con otros porque la vida depende de cómo te relacionas con otros de ejercer evidentemente tu ciudadanía ojalá salgas con un plan de lo que quieres hacer y evidentemente tienes que vas a tener que trabajar porque vas a tener que sustentarte entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando luego analizamos lo que pasa nos damos cuenta que la gente cuando termina su proceso educativo el colegio la universidad llega al mundo del trabajo y prácticamente no sabe nada útil para lo que se supone que tiene que hacer entonces lo que vemos es que nos damos cuenta que tenemos una educación que no cumple con la promesa que les está haciendo te voy a entregar herramientas para que te vuelvas el mundo y luego a la hora de la verdad llegan a un mundo en el que no se saben desenvolver entonces hay muchas evidencias que nos dicen oye algún problema tenemos si seguimos enseñando lo mismo y de la misma manera bueno la ONU uno de los ODS de la ONU sabemos que tiene que ver con la educación pero la mayor parte de los agentes te dicen oye las empresas te dicen las personas que llegan no saben lo que necesitamos para trabajar no aprenden demasiado están aprendiendo cosas que no necesariamente van a ser a las que se van a dedicar el resto de su vida porque todo esto está cambiando la mayor parte de las personas desempleadas son jóvenes justamente que no encuentran un trabajo tardan muchísimos años en lograr su empleo las empresas insisto son incapaces o les cuesta mucho trabajo incorporar gente las empresas cada vez valoran menos el currículum académico y valoran esas otras capacidades mucha de la gente cuando le preguntan oye ¿volverías a estudiar lo mismo? te dicen no no volvería a estudiar lo mismo y yo creo que la prueba definitiva es que hay robots hay máquinas que son capaces de superar un examen de acceso a la universidad y eso nos habla de que algún problema tenemos si una máquina que no sabe ni lo que está haciendo ni qué es lo que está respondiendo es capaz de superar una prueba de acceso a la universidad el problema no es la máquina el problema es la manera en la que estamos diseñando el proceso entonces el problema de todo esto es que creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer y lo único que falla es que son los resultados es decir el proceso es el que debería ser pero tenemos mala suerte con los resultados entonces cuando uno ve la pizza y dice caray México está por debajo del 50 coño tenemos un problema porque estamos en este lugar si apareciéramos en los primeros lugares estaríamos convencidos de que lo estamos haciendo bien el proceso es el mismo los resultados son distintos y fíjese esto no es cuestión de más horas Finlandia tiene uno de los mejores desempeños y dedica mucho menos tiempo que por ejemplo lo que pasa con los alumnos en España entonces en esta situación es muy fácil identificar quiénes tienen la culpa son los profesores los que enseñan mal y son los alumnos los que no estudian entonces cuando uno le hace una pregunta a este alumno dice ¿dónde está la X? el tipo dice aquí está la X pues es verdad ahí está la X entonces hay que preguntar si está mal la respuesta o quizás está mal la pregunta ahora si uno cree que la educación se mide con números yo creo que uno no entiende en qué consiste la educación no digo que no haya que evaluar pero digo que simplificar la educación como hacemos a poner un número porque es la manera que es más fácil de gestionar y luego tomar decisiones es un error gigante yo creo que si tenemos problemas con la educación no tiene que ver con los profesores siempre podrán ser mejores evidentemente ni tampoco con los alumnos siempre podrán estudiar más no es un tema de infraestructura no es un tema de tecnología no es que tengamos insuficiente tecnología es un tema del modelo y es un modelo que fue creado para otro mundo distinto donde lo que hablábamos antes yo necesitaba gente obediente y eficiente entonces ¿qué nos ha pasado hasta ahora? bueno que básicamente el mensaje del sistema educativo es mira para aprender lo que tienes que hacer es estudiar asignaturas y hay alguien que habla tú escuchas tomas apuntes y luego haces un examen y fijaros esto es peligroso porque nos educa y nos convence para que tengamos para que nos hagamos cargo de que la misión del cerebro es almacenar información recordarla y luego repetirla en un examen y en una época pasada donde no había medios donde la información estaba en un lugar físico en un profesor en la biblioteca no tenías más alternativa que guardar la información en tu cabeza esto ya no ocurre hoy entonces guardarte cosas en la cabeza no tiene mucho sentido estamos menospreciando la capacidad real del cerebro la capacidad del cerebro no es guardar cosas para eso hay mecanismos más eficientes es hacer cosas con esa información entonces yo creo que a pesar de todo hay buenas noticias aquí y es que estamos en el siglo de la educación o sea los principales desafíos que vienen hacia adelante se resuelven con más educación y más salud en este caso y Thomas Piketty es un economista muy famoso comentaba mira el crecimiento del siglo XXI va a depender de la educación que lo hagamos bien o mal de la educación va a tener un impacto gigantesco en lo que viene entonces para mí hay tres cosas hay más pero tres en las que me quiero centrar respecto yo creo que tenemos el desafío de repensar y revisar y cambiarlo que son el qué enseñamos el cómo enseñamos y el cuándo y dónde el qué enseñamos bueno esto es bastante evidente yo hace unos años yo suelo escribir una columna todos los meses sobre temas de aprendizaje y yo pregunté a una serie de un montón de personas cuántos de los exámenes que hicieron en la universidad serían capaces de aprobar hoy y qué utilidad tuvo lo que estudiaron cuando estaba en la universidad miren el 7% de la gente me dijo que sería capaz de aprobar un examen si lo hiciera de nuevo es decir el 93% reconocimos yo el primero que si volviéramos a hacer un examen en la universidad sería imposible aprobarlo y solamente un 8% de la gente me dice que todo eso que lo aprendió le ha sido útil lo han necesitado etcétera entonces los profesores partimos de la premisa de que los alumnos quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar y es mentira la gente quiere aprender lo que cada uno decide que quiere aprender y no solo eso además que quieren aprender en el momento que nosotros decidimos es decir el lunes a las 9 esto y luego a las 10 esto otro y a las 11 esto otro en ese orden porque es el orden ingenieril de la fábrica donde todo es eficiente ahora yo creo que esto no deja de ser una dictadura en la que nosotros hemos decidido cómo tienen que ser las cosas sin embargo el aprendizaje es un proceso que es natural el aprendizaje es una condición innata del ser humano la educación que hemos armado es un proceso artificial que nos ayuda a hacer las cosas eficientes pero que va contra la naturaleza de la manera en la que aprendemos los seres humanos y fíjense es curioso que Finlandia que de nuevo tiene uno de los mejores resultados lo que ha hecho ha sido generar ese espacio de libertad para que sean las personas las que deciden lo que quieren aprender y esta frase del ex director del British Medical Journal es lapidaria él dice y es alguien que conoce el sector solamente el 10% de lo que estudia el médico es necesario es decir hay un porcentaje gigante del currículum que está por miles de razones pero que no es crítico para desempeñarse entonces la pregunta que uno debería hacer es bueno ¿qué es importante saber y por qué eso es importante y no otra cosa? y porque hoy en día seguimos heredando y aprendiendo mis hijos aprenden cosas muy parecidas a las que aprendía yo hace 40 años y que proceden de un currículum que se diseñó a final del siglo XIX el año 1890 en Harvard seguimos con lo mismo porque no nos hacemos esta pregunta entonces fíjense yo pregunté de nuevo a un montón de gente en estas columnas ¿qué te gustaría que tu hijo realmente dominara cuando terminara su proceso educativo? y que ellos me dijeran libremente me contestó un montón de gente dediqué un montón de rato a procesar la información esto fue lo que me dijeron cuando terminen me gustaría que fueran capaces de trabajar en equipo que subieran idiomas que tuvieran autoestima que fueran proactivos que fueran capaces de aprender entonces cuando uno mira aquí dice pero por qué aquí no están las asignaturas del colegio porque no están las matemáticas no está la química bueno porque los seres humanos sabemos que es lo importante para la vida y no necesariamente está reflejado en los currículums y esto de nuevo antes lo hemos hablado hay montones ya de estudios que más o menos publican siempre lo mismo estas son las competencias esto es lo que vamos a necesitar para vivir no solamente para trabajar para vivir en el siglo XXI entonces los adultos ya nos damos cuenta que la vida no importa mucho saber las respuestas eso te sirve si quieres ir a un concurso de televisión lo que importa es hacer cosas y eso que significa que bueno cuando si la pregunta es que cosa que tiene que saber la gente las respuestas siempre van a ser contenidos que es lo que tenemos hoy si la pregunta es que tienen que saber hacer las respuestas siempre van a ser actividades tengo que diseñar actividades para que las personas practiquen cosas y que me demuestren que son capaces de hacerlas entonces de nuevo hay una pregunta incluso anterior pero porque hay que estudiar está tan asumido que hay que estudiar y si nos pusiéramos en la piel de Steve Jobs o de cualquier otro ustedes creen que la gente que le va bien en la vida con el concepto que cada uno tenga de eso es a causa de todo lo que estudiaron de todo lo que memorizaron de las buenas notas que sacaron los mejores alumnos de nuestra generación ha sido la gente que mejor le ha ido en la vida y yo creo que estudiar no tiene mucho sentido aprender sí lo tiene y quizás para aprender tienes que estudiar algunas cosas estudiar no con el concepto de memorizar para un examen sino saber más averiguar y profundizar entonces hay un aspecto que tenemos que cambiar ahí es que nos tenemos que preguntar para los siglos y para los años que vienen que será importante que nuestros hijos aprendan y lo otro es cómo hacemos que las personas lo aprendan voy a ponerles un vídeo muy corto de un neurocientífico en una escala del 1 al 10 yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4 un 3 o un 4 me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento fíjense los neurocientíficos nos dicen que todavía nos falta mucho para entender cómo ocurre el proceso de aprendizaje nosotros aprendemos porque tenemos un cerebro claro no puedes enseñar si no sabes muy bien cómo se aprende y aquí todavía tenemos mucho margen de mejora y tampoco puedes enseñar lo que tú no sabes hacer es muy difícil que tú enseñes cosas que no sabes hacer claro que las puedes saber pero de nuevo yo puedo saber cómo se hace un plato de mole pero es distinto eso de saber hacerlo yo te puedo enseñar la receta pero no te puedo enseñar a hacer mole y lo que ocurre en muchos centros es que hay mucha gente que enseña pero que no necesariamente sabe cómo se aprende y eso es un poquito delicado entonces aquí uno puede acuñar el refrán dime cómo enseñas y te diré cómo crees que aprende la gente cuando uno se asoma abre la puerta de un aula y mira lo que está pasando dentro y ve a un profesor hablando la conclusión es tú crees que la gente aprende escuchándote y el modelo que tenemos en general en cualquier aula de cualquier país del mundo a cualquier nivel no importa que sea colegio hasta posgrado es yo sé tú no sabes yo te cuento y el que hace el esfuerzo es el profesor que habla claro esto es una manera fácil de expandir la información pero no es un mecanismo fácil útil para que la gente aprenda un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje tiene que ver con recordar para aprender tienes que recordar si yo les pongo ahora mismo esta integral y les pido que la resuelvan me temo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora va a ser incapaz de poder resolver esta integral es decir tú me puedes decir mira cuando yo estaba en el colegio lo sabía bueno pero si ahora no lo sabes entonces no aprendiste no fuiste educado entonces de nuevo la pregunta es para qué aprendemos y saben las personas aprendemos para alcanzar un objetivo que nos importa a nosotros no a tu profesor no a tu papá no a tu jefe a ti les voy a poner un ejemplo muy sencillo miren esto son una serie de videos donde lo que queremos es que un niño aprenda a batear y para eso lo que hay que hacer es un objetivo de limpo y un recorso de que el niño con mucho estudios se tiene ese impulso lo que va a hacer es todo lo posible por alcanzar el juguete y a medida que va que va progresando se acabe corrige modifica todo lo que hace es todo lo que le va a intentar construir el juguete y no puede ser Dios si al fin el juguete empezamos a intentar el niño es capaz de llegar entonces ¿qué elementos necesitamos para diseñar un proceso de aprendizaje? lo primero alguien que quiera aprender y esto es lo más difícil y la mayor parte de los jóvenes que acuden hoy en día a las aulas no van porque quieren aprender van porque necesitan un título o porque la educación es una obligación y por tanto no es un derecho no se pueden quedar en casa entonces tener a alguien que quiere aprender hace toda la diferencia alguien que a partir de ese alguien que quiere aprender diseña un proceso para que esa persona aprenda diseña como el caso de antes un desafío donde pongo un juguete que hace ruido porque sé que te interesa y donde tú vas a aprender para conseguir el objetivo y luego alguien que puede ser el mismo que el diseñador que te acompaña por el camino y te ayuda cuando lo necesitas esos son los tres elementos si alguien ha visto esta película que se ganó el Oscar esta es una película que de alguna manera ejemplifica cómo diseñar un proceso de aprendizaje ¿por qué? bueno porque aquí está el aprendedor motivado alguien rey de un país en la guerra mundial que tiene que dar discursos a su país y es tartamudo y aquí está el diseñador y el experto que le acompaña y diseña los ejercicios y le ayuda y claro el rey le jode que le corrijan y que le pongan desafíos pero no hay más remedio porque es el proceso que tienes que seguir para aprender fíjense en este caso gente que hace cine es capaz de entender cómo funciona el proceso de aprendizaje esta gráfica me imagino que ustedes la han visto esto muestra los niveles de actividad cerebral de un joven en función de las actividades que hace y es curioso que donde menor actividad existe es cuando estamos en clase escuchando a un profesor entonces esto ha pasado siempre o sea pasaba pasa y de hecho si nos remontamos a la historia siempre pasó y el origen de esto está de nuevo evidentemente en los sermones en la iglesia donde la mayor parte de la gente hace como que escucha, simula pero no necesariamente lo hace ¿cómo aprendemos? tres elementos que ustedes conocen mejor que yo uno Aristóteles lo sabía y por tanto no me insisto si no hacemos no estamos aprendiendo yo creo que aprender sin hacer es otra cosa distinta una cosa es informarse pero para que tú realmente puedas demostrar el mundo te evalúa por las cosas que haces no por las cosas que sabes y por eso tienes que aprender lo segundo es que aprendemos con otros el aprendizaje es un proceso personal pero no individual aprendemos mucho mejor con otros y de otros y el proceso educativo hoy en general es un proceso individualista a ti te evalúa de manera individual te pone una nota y todo todo se ejecuta en general a nivel individual y lo tercero y luego lo voy a comentar es que aprendemos mucho de los errores el error es posiblemente el principal gatillador del proceso de aprendizaje entonces si para aprender hay que querer aprender la pregunta obvia es bueno ¿podemos hacer que alguien quiera aprender? ¿yo lo puedo obligar o inducir a aprender? bueno aprender para empezar es consecuencia de pensar tú no aprendes si no te estás planteando alguna pregunta alguna duda respecto de algo que tengas un título no nos equivoquemos no significa que sabes pensar significa que fuiste capaz de hacer lo que alguien te pidió que hicieras de la manera que se esperaba que hicieras eso no es necesariamente tiene que ver con pensar de hecho en el colegio en la universidad al contrario de lo que decía Piaget no piensas por ti mismo lo que haces es reproducir lo que otros previamente a ti muy inteligentes pensaron y está muy bien pero no es pensar entonces ¿cómo logro que hacer cómo logro hacer que alguien piense y cómo hacer y cómo puedo saber yo si alguien está pensando bueno Dewey un pedagogo histórico decía no hay que darle a la gente cosas que hacer no cosas que aprender porque el hacer es tan potente que te obliga justamente a pensar a ver cómo resolver yo te doy este juguete y el hecho de tener que alcanzarlo te obliga y te desafía a generar mecanismos para alcanzarlo entonces para pensar de verdad en algo tienes que tener a su vez algo que te importa lo suficiente tienes que tener algo que te cabrea que te empelota lo suficiente por ejemplo cuando uno tiene un hijo a ti tu madre te ha podido regalar libros y hablarte de lo que significa hasta que no tienes un hijo no sabes lo que significa cuando tienes un hijo entonces te das cuenta que primero va la práctica y después va la teoría la teoría no importa la teoría solamente importa cuando tienes práctica donde poder aplicarla entonces cuando la información te llega sin que tú te hayas hecho una pregunta no tienes como ligarla a nada por eso en el colegio te llenan de información que tú no puedes asociar a un problema o una necesidad concreta y por eso la recuerdas durante un tiempo la pones en un examen y se acabó ¿cuál debiera ser yo con la invitación? te planteo un desafío y tú inténtalo y cuando tengas problemas no te preocupes te voy a ayudar pero no antes de que tengas el problema quiero que tú lo intentes primero entonces por eso es tan importante hacerse preguntas para aprender tú tienes que hacerte preguntas que tienen que ser tuyas y las máquinas hasta ahora no hacen preguntas responden les pongo un ejemplo mi hijo mayor Íñigo que solamente había se había bañado en una piscina la primera vez que fuimos al mar me hizo la primera pregunta ¿por qué el agua es salada? porque no se lo esperaba él solamente había conocido el sabor del agua dulce cuando llegó al mar su primera pregunta fue ¿por qué el agua es salada? y a partir de una pregunta tú tienes la posibilidad para aprender pero claro para aprender tú tienes que querer saber por qué en el colegio y en la universidad los niños y los jóvenes no hacen preguntas casi nunca hacen preguntas responden nuestras preguntas y claro les damos premios en función de cuán adecuadamente responden lo que nosotros esperamos que respondan y claro la educación es un proceso que está lleno de respuestas a preguntas que tú no te has hecho nunca las preguntas vienen del profe y no son tuyas ahora en este mundo que decíamos antes donde es muy difícil predecir lo que va a ocurrir las preguntas son mucho más importantes que las respuestas las respuestas caducan rápidamente entonces por eso yo creo que la principal que tenemos que desarrollar en las personas es la capacidad de preguntar ¿por qué? porque aprender se basa en preguntas claro enseñar se basa en respuestas las respuestas que ya se saben te las tienes que aprender de memoria en este ejercicio que decíamos antes de inténtalo y te ayudamos yo no te voy a entregar una respuesta si no hay una pregunta previa porque si no tienes interés si tú no te lo estás haciendo no va a servir de nada que yo tenga una respuesta y por eso yo creo que el objetivo de la educación es ojalá ayudarte a que te hagas las preguntas adecuadas entendiendo el contexto en el que estás cuál será la pregunta que más me ayuda y por eso insistía yo antes que el error para mí es posiblemente el proceso más importante del aprendizaje yo creo que hay que diseñar el aprendizaje como una sucesión de errores para que tú justamente tengas que obligarte a ti mismo a aprender y por qué es así bueno si decíamos antes aprendemos haciendo cuando tú haces siempre tienes el riesgo de equivocarte y esto los científicos lo saben perfectamente la ciencia es un error tras otro hasta que descubres la manera de hacerlo bien cuál es la gracia del error el error siempre te provoca la pregunta si algo te importa y te equivocas lo primero que te preguntas es ¿por qué me equivoqué? ¿qué es lo que hice mal? ¿qué no tuve en cuenta? por eso la pregunta siempre surge cuando te equivocas en algo que te importa porque el error te obliga sí o sí a la reflexión y sabemos que no hay aprendizaje si no hay reflexión ahora en general la educación lo que desarrolla es el miedo al error yo tengo miedo a equivocarme porque una equivocación es una mala nota una mala nota es que es un niño tonto que tiene problemas y aprendemos a tener miedo entonces ante la posibilidad de equivocarme prefiero no equivocarme por si acaso por las consecuencias y yo mismo me cuarto la posibilidad de preguntarme o de intentarme por suerte el miedo es aprendido es algo cultural no nacemos con miedo generamos y desarrollamos miedo y ahí tenemos un espacio para cambiar el error es una fuente de aprendizaje hay que generar espacios donde te sientas cómodo como un error como una oportunidad para acercarte a la mejora y el tercer punto el cuándo el cuándo y el dónde bueno es que no hay plazo para aprender el aprendizaje y lo sabemos biológicamente la plasticidad cerebral no termina nunca entonces cuando uno se pregunta cuándo es el mejor momento para aprender fíjese el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender no cuando alguien quiere enseñar por eso decíamos el aprendizaje ocurre desde dentro hacia afuera y nosotros lo que hacemos en general no lo entendemos lo hacemos siempre desde fuera hacia adentro yo ya sé lo que tú quieres estudiar lo que tú tienes que estudiar lo que tienes que aprender yo te lo voy a enseñar y eso es una equivocación gigante esto es como darle comida al que no tiene hambre no nos sirve y fíjense esta gráfica es bien bien curiosa también miren aquí lo que está reflejado es el gasto que hacen los países en la educación de sus ciudadanos y fíjense que a partir de los 21 años caen picados es decir los estados deciden yo te voy a apoyar te voy a educar hasta los 20 años y a partir de ahí arréglatelas como puedas y yo creo que esto es un problema yo creo que tener ciudadanos mejor educados siempre va a ser una buena inversión para todos los países lo que hemos hecho hasta ahora ha sido decir mira hay una etapa para la vida para aprender y una etapa para trabajar y a partir de esa edad arréglatelas tú como puedas y lo que sabemos es que el aprendizaje ya no es algo que tiene inicio y final es un proceso permanente entonces el proceso de aprendizaje es para toda la vida es para siempre y cuando nos preguntamos no solamente cuándo sino dónde bueno pues es obvio que uno debería aprender en el mismo lugar donde va a aplicar lo que está aprendiendo o sea ya no tiene sentido que yo aprenda a cocinar en sentar en una silla o a jugar a tenis en un sofá yo tengo que aprender en el lugar donde voy a aplicar lo que voy a aprender y por eso el concepto de aula de nuevo sin embargo lo que nosotros hemos hecho por comodidad es asumir que todo el aprendizaje ocurre en un lugar que es un aula que no tiene nada que ver con el lugar donde luego hay que aplicar lo que vamos a aprender entonces las aulas tenemos que darnos cuenta que no son una buena solución para aprender todo el mundo sentado mirando para adelante no tiene nada que ver con el aprendizaje el aprendizaje tiene que ver con el cuerpo y con el mundo entonces deberíamos revisar ese concepto de aula como el lugar donde ocurre el aprendizaje no es así en cualquier lugar hay oportunidades para aprender siempre hay lugares donde aprender y de hecho y hay corrientes que lo que hacen es justamente aprovechar la naturaleza como la mejor aula para aprender voy a hacer un pequeño énfasis en el tema del alumno para luego terminar con los profesores bueno los alumnos ya sabemos cuál es el perfil del alumno pero todos los alumnos siempre han sido cada año siempre los alumnos son distintos hoy en día sabemos que tenemos un alumno con un perfil el que sea que nos puede gustar o no pero es el perfil que es ahora la pregunta que uno tiene que hacer se oye qué pasa que ahora de repente por primera vez en la historia los niños no quieren aprender tan distintos son los niños ahora respecto del pasado y todos creemos siempre que los niños de ahora son distintos del pasado o realmente lo que pasa es que no quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar que es lo mismo que nos pasaba a nosotros nosotros éramos teníamos menos capacidad de revelarnos que ahora pero nos pasaba lo mismo disipulábamos hacíamos como que sí y yo creo que lo que pasa hoy es que quieren participar y quieren opinar antes tú en casa y voy a poner un ejemplo rústico y doméstico si tú querías pedir algo para comer el papá decía lo que se comía y el resto se callaba y asumía hoy si tú vas a pedir pizza tienes que negociar con todos qué pizza se va a comer y ya no es la pizza que quieres tú y esto es un espacio distinto claro lo que quieren los niños también es aprender cosas útiles aprender cosas que les sirvan quieren algo práctico ahora yo creo que nos queda pendiente reflexionar respecto qué es un buen alumno es alguien que hace y obedece y repite y responde bien o es alguien que piensa por su cuenta que es capaz de persistir que es capaz de colaborar con otros deberíamos pensar en cuál es el perfil del buen alumno y deberíamos hacer algo que no hacemos y de esto me va a tocar hacer una conferencia entre un par de semanas y es que pasa cuando nos sacamos nuestros zapatos y vemos la educación desde los ojos y desde el punto de vista de un niño que ha venido aprendiendo en su casa con un montón de situaciones y pasa un modelo educativo donde todo eso lo tiene que olvidar y voy a hablar finalmente antes de entrar en las conclusiones de algo que tiene que ver con el profesor que casi todos sabemos pero yo creo que no viene mal recordarlo miren un profesor al final tiene que hacer de todo o sea le cabe hacer de todo porque finalmente lo que tiene que hacer es acompañar el desarrollo del ser humano y por eso yo creo que no hay tarea más importante o mayor responsabilidad que la de un profesor porque lo que estás haciendo es acompañar y influyes mucho en el desarrollo de una persona y eso sabemos que esto no es un proceso ingenieril esto tú no lo puedes sistematizar y meter en un proceso y en un algoritmo esto es un arte y con cada persona funciona una cosa distinta ahora fíjese hace unos cuantos años en 2007 otra encuesta que yo hice fue a un montón de niños les pregunté qué querían ser de mayores y me di cuenta que casi nadie prácticamente nadie quería ser profesor y dije chuto qué pasaría si no tuviéramos profesores curioso que nadie quiera ningún niño se ve a sí mismo como profesor claro cuando uno mira en este enero y dice a ver muchos profesores se dan cuenta que lo que esperaban y lo que luego se encuentra en el ejercicio de su profesión no necesariamente coincide tienen muy poco apoyo soporte alrededor de la sociedad y si uno lo mirara con el tema los incentivos además todavía mucho peor entonces fíjense cuando uno mira la prensa efectivamente la profesión de profesor está bastante maltratada hay muchísimas críticas sobre su competencia sobre si sabrán enseñar o no sobre si realmente están preparados para lo que le estamos pidiendo y los profesores no son ni mejores ni peores que la sociedad en la que viven no pueden ser distintos entonces la percepción social que hay hoy en día de los profesores está deteriorada en la historia en un pueblo estaba el médico estaba el cura estaba el profesor hoy en día eso no es así y de hecho el rol de muchos profesores es tratar de asegurarse de que a sus alumnos les vaya bien en los exámenes y hay lugares donde se está intentando incluso vincular que el sueldo de un profesor esté directamente relacionado con el desempeño de los alumnos en los exámenes y si uno lo mira desde la perspectiva del alumno para el alumno un profesor es un obstáculo es alguien que está en medio de ese objetivo que es un título que me permite avanzar y entonces es alguien que se interpone muchas veces es una amenaza entonces uno podría preguntarse y ahora mismo en el año 2020 un profesor será menos importante que antes y yo creo que no afortunadamente al contrario si decíamos antes que en esta sociedad del conocimiento donde aprender es más importante que saber porque el aprendizaje es la fuente que produce conocimiento yo creo que en esta sociedad las personas que sepan sobre aprendizaje son fundamentales o sea no van a tener menos importancia van a tener más importancia pero claro eso nos obliga a dibujar un futuro que es distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora esto ya viene hablándose desde hace montones de años el rol del profesor es y tiene que ser diferente y tengo que hacer cosas como decíamos antes que las máquinas hagan el trabajo sucio y yo me debería dedicar a administrar y a gestionar aquellas cosas que por un lado son las más importantes y además las máquinas no saben hacerlas que tienen que ver básicamente con lo que Goleman ha hablado en su momento de inteligencia emocional son las capacidades que tenemos las personas y que son las que hacen la diferencia en la vida entonces realmente si el aprendizaje es la habilidad más importante deberíamos preocuparnos por que las personas terminen el proceso educativo entusiasmadas por aprender siendo conscientes de que su vida depende de su propia capacidad de aprender y para mí hay una competencia crítica en ese proceso tiene que ver con darte feedback con ayudarte a entender cómo puedes aprender mejor para eso hay que tener la capacidad de escucha y cuando uno va a un aula el profesor escucha poco y habla mucho y sabemos el impacto que pueden tener los profesores no en entregarte contenidos necesariamente sino influir en ti y hay muchas personas que reconocen oye parte de lo que me ha pasado a mí tiene que ver con lo que ese profesor fue capaz de despertar en mí no por la materia y por lo que yo aprendí de la materia sino por las capacidades que fue capaz de desarrollar un segundo punto yo creo que deberíamos aprovechar mucho mejor a las personas que tienen experiencia miren no es casualidad que antiguamente las personas educadas de la educación de los jóvenes fueran los ancianos eran la gente que más experiencia acumulaba los adultos estaban en el día a día en la supervivencia en la caza etcétera y eran los ancianos los responsables de transmitir la experiencia yo creo que con todos mis respetos un profesor muy joven lo único que te puede enseñar son contenidos tiene su valor pero me parece que si lo que queremos hacer es desarrollar esas capacidades la gente con experiencia y ahí tenemos un ámbito gigantesco con la gente jubilada por ejemplo para tratar de aprovechar todo ese stock de conocimiento acumulado y de experiencia que deberíamos tratar de recoger de alguna manera un tercer punto que a mí me parece es que si realmente la educación fuese lo más importante entonces esto no puede quedar solamente como responsabilidad de los profesores todos todos los integrantes de una sociedad deberían participar en el proceso de educación por una razón miren todos los padres son educadores pero nadie les enseñó educación por tanto no hay que ser pedagogo para participar en el proceso de educación y eso significa que si realmente creemos que educar a los jóvenes para tener un mejor futuro es importante entonces todas las personas deberían dedicar parte de su tiempo de la jornada o de la semana o del mes a contribuir con lo que saben ahora miren y esto tiene que ver con eso mismo cuando uno mira esto es un ejercicio para ver los sueldos los mejores sueldos o las carreras que te prometen el mejor sueldo cuando termines todas ellas son siempre ingenierías y cuando uno mira los peores sueldos todas ellas son carreras relacionadas con la educación es decir por un lado podemos empezar a decir que la educación es lo más importante pero no estamos acompañándolo con hechos entonces hoy en día te sale mucho más rentable pegarle patadas a un balón que dedicar un montón de años a desarrollar tu conocimiento en cualquier ámbito y ese es el modelo de incentivos entonces si realmente creemos que la educación es importante que todo el mundo debería participar entonces tenemos que acompañar esto con el estatus y con la responsabilidad que esto tiene que tener entonces hoy en día los estímulos están para que la gente vaya a cualquier otro lado si creemos que la educación es importante tiene que compensarte y merecerte la pena dedicarte a ese noble arte por decirlo ahora así como yo antes decía creo que tenemos que revisar qué entendemos por un buen alumno yo creo que tenemos que definir y ponernos de acuerdo y consensuar que es un buen profesor y yo creo que no necesitamos profesores como los que hemos tenido hasta ahora para eso ya no necesitamos un profesor de hecho cuando tú aprendiste a caminar o a hablar tú no tenías un profesor y de hecho para aprender tú no necesitas un profesor el principal profesor eres tú mismo y por eso el rol de las personas que participen en ese proceso ya no es enseñar y no porque porque todo se puede aprender pero no todo se puede enseñar sino al contrario yo creo que lo que tienes que hacer es asegurarte de que los niños aprendan ese es el objetivo y eso significa que eso no pasa ya por entregar información como hemos hecho históricamente eso pasa porque las personas hagan algo con esa información yo te puedo suministrar información pero el objetivo no es suministrártela es que resuelvas un desafío o un problema entonces por eso no merece la pena enseñar cosas de manera directa merece la pena que nos preguntemos qué cosas tienen que aprender a hacer las personas y yo creo que justamente el rol de un educador está en establecer un vínculo entre lo que necesitamos que aprendan y lo que a ellos les interesa entonces yo creo que justamente el rol del profesor es establecer ese vínculo qué te importa aprender y cómo esto lo ligo yo con lo que qué es lo que necesitamos aprender les voy a poner un ejemplo muy sencillo mi hijo Íñigo en su momento le interesaba mucho el fútbol y yo quería que leyera y lo que hice fue justamente aprovechar que le gusta el fútbol para pasarle los diarios y él salía de la casa corriendo a buscar el diario para saber qué había pasado con su equipo favorito y él cumplía un objetivo que le importaba a él que era informarse del fútbol y yo cumplía un objetivo que me importaba a mí que era que aprendiera a leer entonces al final un educador va a ser un diseñador de experiencias y alguien que te que te acompaña por el camino y te va entregando pistas cuando tú lo necesitas y de nuevo vuelvo al caso que hablábamos antes entonces al final un buen profesor es alguien que te provoca y que te genera confusión y que te desafía y te incomoda y te cabrea porque lo que está buscando es que des lo mejor de ti mismo entonces al final un docente del siglo XXI en mi opinión primero tiene que tener experiencia del mundo no basta con que tú sepas de un contenido tienes que conocer de la vida real tienes que ser capaz de diseñar y tienes que ser capaz de participar en ese proceso luego acompañando y ojalá evidentemente el otro alimentando yo no te doy la respuesta te digo piensa en esto fíjate en esto has mirado esto etcétera etcétera entonces no vamos a tener la educación no va a cambiar por tener mejores profesores porque están sujetos a un modelo que les que les restringe el qué y el cómo enseñan y esto entonces es un fíjense hay un binomio que es curioso como lo hemos tenido hasta ahora nos hemos preocupado muchísimo más de enseñar a los profesores de preocuparnos de qué es lo que quieren aprender los alumnos y hasta que no nos preocupemos de qué de la persona que tiene de cómo hacer que alguien tenga hambre y qué le interesa comer por mucho que cocinemos siguiendo la metáfora gastronómica no nos va a funcionar y por eso yo creo que el profesor no es el actor más importante en la educación el actor más importante en la educación siempre eres tú y vamos con las conclusiones espero que todavía sigan despiertos y vivos por ahí miren yo hace unos meses escribí un artículo que se llamó yo no quiero que mis hijos vuelvan al colegio y no porque tuvieran miedo de la pandemia para nada sino porque yo creo que cuando van al colegio no aprenden entonces evidentemente no hay nada más importante que preparar a los jóvenes para la vida y yo de hecho yo creo que no es que la educación tenga la culpa de nada pero si mejoramos algún aspecto de la educación yo creo que vamos a solucionar bastantes cosas ahora la industria educativa como cualquier otra industria lo que trata de hacer es de mantener las cosas como están porque es como le han funcionado siempre y claro nos tenemos que dar cuenta que estamos enseñando cosas que no hacen falta que se olvidan y estamos dejando de enseñar cosas que todos los adultos sabemos que son las importantes para vivir y que luego nos las arreglamos como podemos entonces la pregunta es ¿y por qué los finlandeses que de nuevo les va muy bien por qué cambian su sistema y lo cambian porque se dan cuenta que no está cumpliendo el objetivo que tenía por muy bien que les esté yendo los rankings entonces aprender ya sabemos que es la habilidad crítica nuestra vida depende no solamente de nuestra capacidad de aprender sino también de lo que aprendemos y el mundo es no de los más grandes no de los que más plata tienen de los que aprenden más rápido y esto no es un tema de genética cada uno tiene sus limitaciones pero la capacidad de aprendizaje es innata hay tres cosas que ya sabemos que han cambiado la primera es que el proceso de aprendizaje es para siempre la segunda es que es mucho más razonable mucho más inteligente aprender con otros y la colaboración es fundamental y la tercera es que nos guste o no nos guste la tecnología va a impactar y va a influir en nuestro proceso de aprendizaje entonces nos tenemos que preguntar bien cuál es el rol que le reservamos a la tecnología para que nos ayude en el proceso de aprendizaje y aquí hay una invitación de nuevo seguimos enseñando lo mismo añadiendo la tecnología o pensamos de qué manera la tecnología nos sirve para enseñar el qué y el cómo estamos para cambiar el qué y el cómo estamos aprendiendo y por eso este no es un desafío tecnológico es un desafío de cambio de modelo mental de paradigma el paradigma que tenemos de que para aprender hay que ir a un lugar que hay un profe y hay cursos eso se va a terminar seguro de hecho si yo les preguntara ¿quién de ustedes ha hecho un curso para aprender sobre COVID-19? nadie porque no hace falta hacer un curso para aprender y por eso Singapur ha decidido mira se acabaron los exámenes porque no necesariamente yo tengo que evaluar a partir de un examen y porque finalmente si los computadores son y saben y van a saber más que nosotros no merece la pena competir con ellos no merece la pena seguir metiendo la información a la gente en la cabeza lo que necesitamos es que sean capaces de tomar decisiones a partir de la información como decía Gete hace un montón de tiempo a la gente no hay que instruirla hay que estimularla cuando tú eres capaz de despertar el bicho en ellos ya no hay que hacer nada más porque ellos van a seguir entonces yo creo que tenemos que dejar de enseñar asignaturas tenemos que olvidarnos de ese énfasis en los contenidos y proponer desafíos experiencias donde tú para resolverla tengas que aprender claro es muy difícil que pediamos a los niños que sean creativos si nosotros no damos ejemplos si tú no eres creativo y curioso es muy difícil que esto ocurra ¿qué podría uno esperar finalmente del proceso educativo? para mí lo único importante que te coloque en modo de aprender toda la vida que tú seas consciente que aprender es la clave de tu vida y que sepas cómo aprender o sea que te convierta en esa persona que no puede parar de aprender porque aprender es adictivo al final aprender es un placer si el objetivo de la educación es tratar de justamente apasionar a las personas con el aprendizaje entonces no es tan importante el que aprende y eso cambia cada día lo que importa es que logremos involucrarlos ellos decidirán lo que van a aprender y por eso no podemos aplazar la recompensa por decir mira aprende esto que te servirá en el futuro no, no aprender tiene que ser irresistible ahora ¿qué le pido yo a la educación? lo decía antes uno que te ayude a conocerte a ti mismo dos que te ayude a relacionarte con otros tres que seas capaz de encontrar un plan un proyecto aunque lo cambies mil veces y cuatro que seas consciente de que tu vida depende de aprender y que por tanto tienes que ser un experto en aprender que al final te ayuda a encontrar algo por lo que tú estás dispuesto a esforzarte como decía el pachino hay que buscar las cosas que te interesan porque cuando las encuentras entonces aprender ya no es un esfuerzo entonces tenemos que darnos cuenta que las oportunidades de aprender están en todas partes se puede aprender siempre de todo el mundo si uno tiene la actitud como decía el entrenador de Nadal se puede aprender todo no se puede enseñar pero se puede aprender a ser optimista a ser creativo se puede enseñar la voluntad aprender la voluntad se puede aprender la amabilidad la compasión la mentalidad todo eso se puede aprender pero no se puede enseñar y para esto de nuevo no hay fechas el aprendizaje no tiene límitos no es un tema de edad entonces el primer equipo siempre depende de la materia prima que tienes en las categorías inferiores un país siempre va a depender de su educación no vas a poder tener mejores personas que lo que tú estás educando y para mí no hay nada más importante que aprender miren si no comes tú te mueres si no duermes tú te mueres pero si no aprendes tú te mueres también si no aprendes te caes en una piscina te mueres igual entonces la cuestión es que si yo les digo si tú duermes o comes todos los días me vas a decir que sí porque lo necesitas para vivir bueno necesitamos aprender si queremos seguir viviendo en esta sociedad o sea todos los días tenemos que aprender si queremos seguir creciendo termino con una frase de fíjense esta frase la humanidad se divide entre dos tipos de personas los que saben y los que no los que saben tienen más posibilidades que los que no saben que al final no les queda otra que obedecer fíjense Maquiavelo hace un montón de siglos muchísimas gracias como yo decía antes si si alguien quiere la presentación yo se la regalo sé que no es un regalo muy valioso pero queda ahí disponible y ahora si tenemos un espacio no necesariamente para preguntas porque lo que yo he dicho aquí no es verdad es mi verdad y por tanto la defiendo pero es cuestionable y opinable y no es mentira por tanto entonces si tenemos un espacio para conversar para comentar para discrepar yo feliz de la vida mil gracias Javier muchas gracias te comento que bueno hemos recibido muchos mensajes en el chat de Slido y muchas preguntas la verdad que hay mucho ánimo con la presentación que acabas de compartirnos y bueno yo también quería hacer una reflexión antes de empezar a leer las preguntas tenemos muchas igual como tú comentas algo que se ha mencionado en este foro de Conectactica es valorar el conocimiento y su potencial que tiene para las personas de forma individual y también de forma organizacional tú mencionabas ahora varios ejemplos de empresas que no han sabido gestionar el conocimiento y hay otros por ejemplo como Tesla que ahora mismo tiene un valor de capitalización lo doble que Toyota que es una empresa milenaria en tema de autos y ahora el conocimiento que esta empresa que el líder Elon Musk ha generado y la innovación que tiene la ha hecho estar en ese ranking como la principal automotriz a nivel mundial entonces valorar el conocimiento es algo que creo que es muy esencial a la hora de pensar en el aprendizaje y bueno pues hay muchas preguntas Javier pues te voy leyendo una por una y ya pues tú nos dices ¿no? ¿cómo incentivar a aprender nuevas maneras de aprender especialmente al maestro y al estudiante? ¿cómo incentivar? yo creo yo diría que así es cómo tratar de no desincentivar yo creo que yo siempre digo que la mejor manera de entender cómo ocurre el proceso educativo es cuando tienes un hijo por una razón no es que haya que tener hijos bueno tú en este caso mal que tienes perros pero fíjate ¿por qué es así? porque cuando tú tienes un hijo tú te das cuenta cómo opera el aprendizaje del ser humano desde el principio porque todos hemos sido hijos pero tú no te acuerdas cómo aprendiste a caminar ni hablar pero cuando tienes un niño puedes observar ese proceso y te das cuenta que ese es un proceso que está guiado por la propia curiosidad o sea el niño no aprende a caminar porque tú le digas que tiene que caminar sino porque se da cuenta que hay cosas en su entorno que le interesan que le llaman la atención y las quiere explorar y fruto de ese querer explorar entonces él empieza a caminar y se cae y tú no le retas ni le gritas porque se cae o sea él es el que guía ese proceso y tú le acompañas como puedes entonces esa capacidad y ese interés por aprender en general es innato yo creo que lo que nos va pasando es que en muchos casos vamos entre comillas limitando esa capacidad porque cuando tú llegas a un colegio donde tienes 20 o 30 alumnos en una clase y un temario no puedes es muy difícil combinar eso con la curiosidad y la predisposición de cada uno entonces al final dices ¿qué hago? ¿dejo libertad para que cada uno explore y se demuestre o trato de conducir este rebaño de 30 o 20? entonces al final nos decantamos por un espacio que lo que hace es limitar y recortar esa creatividad esa inquietud innata del ser humano entonces yo diría que si uno quiere lo que tiene que hacer es dejar espacios de libertad eso es un riesgo porque cuando dejas espacios de libertad van a haber cagadas va a haber errores va a haber conflictos seguro lo mismo que cuando tienes un hijo si tú quieres asegurarte cosas predecibles entonces limita la libertad haz que la gente obedezca y te vas a ahorrar problemas ahora vas a generar resultados mucho más de corto plazo y mucho más limitados cuando generas espacios de libertad es mucho más complejo gestionar ese desorden como decíamos antes cuando tú pides pizza si la pides como tú quieres se acabó la discusión si abres la discusión se va a producir comunicación se va a producir discrepancias aprendizajes argumentos discusión es mucho más rico pero el esfuerzo es mucho más amplio pero yo creo en eso yo creo en generar espacios donde no penalicemos el error y donde cada uno se atreva a declarar lo que le gusta a seguir sus intereses hasta que cambien de opinión y lo intenta por otro lado eso es excelente perfecto tiene mucho sentido hay otra pregunta ahora que comentabas todo el tema de la competencia en donde siempre estamos buscando el 100 en las calificaciones o tener registros altos en algunos aspectos y alguien pregunta que cuál es el rol que debe asumir la institución de las instituciones de educación superior ante este esquema de evaluación que al parecer pues es en todo el mundo de manera generalizada ¿no? Sí a ver aquí hay preguntas que son para respuestas que deberían ser más elaboradas de lo que yo voy a poder hacer ahora y yo no necesariamente tengo respuestas yo tengo mi opinión ojo pero yo creo que efectivamente mira yo creo que uno tiene que evaluar en el sentido de que tú tienes que de alguna manera comprobar que alguien es competente en algo que alguien es capaz de hacer algo que es la razón por la que esa persona aprende algo ahora yo creo que fíjate los sistemas educativos tienen dos tipos de evaluación una al ingreso y otra al egreso o sea primero te evalúan y dicen a ver tú eres digno de entrar aquí o no tienes las notas o lo que sea y luego otra al final yo creo que no debería haber ninguna restricción al ingreso si yo quiero aprender de X yo debería tener la posibilidad de aprender lo que me interese no debería tener restricciones y hay mucha gente que no necesariamente estudia históricamente lo que quería estudiar porque no le daba la nota por lo que fuera a mí eso me parece un error gigantesco y claro lo que sí que tengo que hacer es que y esto es un tema de responsabilidad social al final un médico un juez un conductor de autobús yo tengo que demostrarle a la sociedad de que tú eres competente para ejecutar determinado tipo de profesiones porque hay responsabilidades y hay consecuencias o sea en ningún país te hace te entrega la licencia para conducir un auto sin verificar que eres capaz de conducir el auto y ojo no tiene que ver con el examen teórico que hace un examen teórico pero da lo mismo alguien se pone al auto tuyo en un auto y te va pidiendo que hagas determinadas maniobras y evalúa que tú eres capaz de hacerlas no te dice oye tú sabes lo que hay que hacer en un auto en una autopista no 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 hazlo adelanta estaciona entonces tenemos que verificar claro ese proceso de evaluación es mucho más complejo porque te obliga a ir persona por persona haciendo un check de las diferentes tareas pero esa es la manera real de si no queremos engañarnos decir oye necesitamos evaluar si como cuáles son las conductas comportamientos que esta persona me tiene que demostrar para que yo pueda atestiguar que efectivamente está capacitado para hacer determinada tarea y eso es un compromiso respecto de la sociedad yo puedo atestiguar que esta persona que va a manejar un autobús o esta persona que dirige un restaurante sabe hacer todas estas cosas porque me lo ha demostrado y alguien competente lo ha evaluado es un camino como decíamos más complejo es mucho más fácil hacer un examen tipo test se lo puede hacer a miles de personas en una computadora me la corrige y en 5 minutos tengo los resultados pero tengo los resultados de lo que la gente sabe no de lo que la gente sabe hacer excelente no pues si es como tú dices más detallado pero al final es la forma de garantizar lo que las personas saben hacer hay una pregunta que tuvo muchas votaciones en Slido que dice ¿qué opinión le merece la afirmación de Michael Desmurguet de que los nativos digitales tienen menor coeficiente intelectual que las generaciones anteriores? a ver yo yo creo que yo creo que todavía es pronto lo primero mi opinión de estas afirmaciones uno tendría que saber sobre qué bases están hechas yo puedo decir lo que me dé la gana pero como decía alguien históricamente tú puedes tener tu propia opinión pero no puedes tener tus propios hechos entonces uno tendría que mirar sobre qué hechos se basa en afirmación de ese tipo cuáles son los análisis y los estudios que uno ha hecho yo creo que primero ha pasado todavía muy poco tiempo para que podamos realmente evaluar el impacto que está teniendo la tecnología en los seres humanos a ver la tecnología no es algo nuevo el ser humano voy a hacer un pequeño paréntesis el ser humano es un ser perezoso por naturaleza pero por una razón como todos los seres vivos porque la vida es un proceso de consumo de energía y por tanto como tú vas a necesitar energía tú eres muy cuidadoso respecto de en qué gastas tu energía porque gastar energía significa que la tengo que generar y generar energía es alimento y alimento es ejercicio es actividad entonces el ser humano es perezoso históricamente y la tecnología es una manera de que algo haga el trabajo por nosotros y eso lo hemos hecho siempre hoy estamos como yo decía antes sustituyendo el cerebro y antes sustituíamos los músculos pero yo creo que todavía han pasado pocos años para saber cómo está afectando la tecnología al cerebro de las personas yo creo que no hay nadie que tenga todavía estadística que nos permita comparar cómo era el cerebro en 1950 como es hoy lo que sí que sabemos es que ahora hacemos menos esfuerzos para almacenar y guardar y retener información y hacemos más esfuerzos para relacionar y tomar decisiones a partir de la información yo sinceramente creo que mis hijos son más inteligentes de lo que era yo y no creo que me pase solamente a mí ahora tienen y están desarrollando diferentes capacidades el cerebro eso te lo dicen los neurocientíficos que tenemos hoy es muy parecido al que tenemos hace 200.000 años y no nace hoy en día cuando un niño nace no sabe que sus papás en qué mundo vive llega a un mundo y según el mundo que se encuentra se desarrolla de una manera o de otra yo pondría en tela de juicio eso yo no me atrevería a decir eso yo sí que creo que estamos configurando un cerebro diferente porque lo estamos sometiendo a estímulos diferentes a desarrollar capacidades distintas ni mejores ni peores distintas de acuerdo sí 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 hay otra pregunta sobre el fin o la meta de la universidad que si la meta sería educar para aprender o para pensar es que yo creo que no puedes aprender sin pensar porque fíjate y esto de nuevo pasa cuando tienes hijos y a veces ves lo que ellos están aprendiendo en el colegio y cómo lo están aprendiendo yo tengo mis hijos en un colegio Montesorio y tuve muchas dudas respecto de qué hacer porque yo no quería la educación tradicional y porque a mí no me importan mucho los resultados académicos porque yo me he dado cuenta en mi propia vida el impacto que ha tenido mi desarrollo mi trayectoria académica yo fui un bastante buen fui bastante buen alumno en el colegio y en la universidad pero luego me he dado cuenta que no me acuerdo de casi nada de lo que estudié y la mayor parte de la gente que yo conozco le pasa lo mismo entonces hacer tanto énfasis en que la gente saque buenas notas a mí me parece que no tiene mucho sentido sí que tiene sentido enseñarles a pensar pero claro de hecho yo he escrito un par de artículos respecto a eso pero que de nuevo pensar esto es como decir bueno ok que metamos filosofías no no sé la asignatura de filosofía que a mí me encantaba era aprender sobre las ideas de los filósofos históricos y está muy bien pero ¿cuáles son tus propias ideas? ¿cuál es tu argumento? ¿cómo te paras tú respecto a lo que está ocurriendo? entonces esos espacios que es donde yo creo que nos jugamos el futuro son espacios que se gestionan de manera distinta donde ya no hay contenidos que entregar sino que hay desafíos problemas más que plantear hacer pensar a la gente no en la primera o segunda respuesta que viene a la cabeza hacer un análisis mucho más profundo discutir con otros estar dispuestos a que lo que tú creas puede no ser válido y a cambiar de opinión entonces me parece que no puedes aprender sin pensar lo otro es lo que yo decía es estudiar y es memorizar aprender es tener tu propio criterio y estar dispuesto a cambiarlo y eso es muy complejo ok sí entonces el tema de aprender te motiva a lo demás o sea ya va en el mismo proceso hay otra pregunta relacionada con el aprendizaje dice que si al ocuparnos del proceso de aprender a aprender no corremos el riesgo de crear continentes vacíos ¿qué significará continentes vacíos? o sea claro yo estoy de acuerdo con que tú no aprendes en el aire o sea tú aprendes cosas mira mi madre por ejemplo que tiene debe tener ya setenta y tantos años mi madre con el computador es la persona más feliz del mundo porque ahí tiene una ventana a aprender que no se termina nunca y de hecho yo creo que el riesgo del aprendizaje yo lo decía antes el aprendizaje es adictivo porque cada vez que descubres algo nuevo y hay un vídeo que no he querido pasar para no alargarme más que es una entrevista con un actor argentino que lo que dice es que el placer máximo es justamente el aprender porque es una sensación de descubrimiento de algo que te interesa que te hace muy pleno ahora ese aprendizaje finalmente siempre está asociado a algo tú no aprendes en el vacío aprendes las cosas que te interesan yo mi hijo cuando era chico de repente una época le dio por los dinosaurios y luego se cambió al fútbol y luego se cambió a las películas de Star Wars no importa porque estás aprendiendo y ese aprendizaje siempre tiene apellidos pero tiene que estar liado yo creo de nuevo por aquello que a ti te interesa porque en ese caso aprender ya no se convierte en un esfuerzo se convierte en un placer ok perfecto y por ejemplo hay una pregunta bueno un par de preguntas que hablan sobre sobre la motivación de los estudiantes porque alguien nos comenta que ahora en el en el ambiente virtual en el que estamos pues es muy difícil que que las personas o los estudiantes se sientan motivados y acompañados por la distancia que nos que tenemos ahora por la pandemia entonces cómo hacer para que esa motivación y ese acompañamiento se genere en los estudiantes el ámbito las ganas por por aprender cómo le podemos hacer ahí y cómo ves tú el futuro de la educación presencial o la tradicional con la educación mixta que viene más adelante ahora pos pandemia mira ese yo creo es un muy buen muy buen punto por un par de razones mira yo no creo a ver yo no creo que los alumnos ahora en medio de la pandemia estén menos motivados en virtual que en presencial yo no me lo creo yo creo que en presencial estamos tan bien entrenados para disimular que hacemos como que pero no o sea estamos físicamente pero estamos con la cabeza en cualquier otro lado entonces yo lo digo porque me ha tocado participar en algunos eventos yo no creo que la educación presencial es mejor que la virtual ni al revés tampoco yo creo que hay educación presencial que se hace muy bien y otra que se hace muy mal y lo mismo en virtual y déjame ponerte un par de ejemplos mira y que tiene que ver también con todo el tema de las emociones etcétera las personas van al cine o ven una serie de televisión y se emocionan y se conectan y se motivan y saben y ojo estamos hablando de una experiencia virtual tú ves algo en una pantalla del cine que es lo mismo que estás viendo en una pantalla del computador y sabes que lo que hay detrás es una historia de mentiras es con tecnología son actores y te están contando una historia y a pesar de todo es capaz de provocarte motivación interés emociones etcétera entonces ¿puede la tecnología cuando se diseña bien contribuir a que te motives? por supuesto entonces ¿tiene que hacer algo distinto la formación virtual? no la formación presencial tampoco se preocupa de tu motivación lo que es que no tienes más remedio mis hijos me discutían es que no queremos volver al cole no no es que la educación es una obligación no es un derecho eso es cuestionable pero es una obligación entonces tienes que ir entonces cuando tú vas a un aula vas porque no te queda más remedio y haces como que te entusiasma lo mismo que en virtual o sea la motivación es distinta ¿qué tenemos que hacer si queremos motivarlos? a ver ojo esto no es que los niños hagan lo que quieran o que haya que estar haciendo siempre fiesta para que los niños estén felices no no aprender es un esfuerzo o sea aprender te obliga a gastar energía lo que pasa es que como te gusta eso no 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 parece tan evidente pero lo que tenemos que hacer yo decía antes mi opinión es combinar lo que necesitamos que aprendan pero tomándonos de los intereses que ellos tienen es decir ¿cómo hago yo que alguien coma algo que yo quiero que coma porque tiene los nutrientes adecuados pero se lo presento en un plato que le gusta aprender y ese es el esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer porque si no por más que creamos que tienen que aprender si ellos no quieren aprender estamos perdiendo la batalla entonces nos tenemos que tomar del lenguaje que les interesa de las cosas que les importan y eso de alguna manera disimularlo con las cosas que queremos que aprendan y eso funciona igual en presencial que en virtual y eso la tecnología nos entrega justamente hoy posibilidades que el aula no nos entrega yo puedo diseñar escenarios experiencias usando tecnología donde a ti te merezca aprender yo te puedo dar el rol del manager de un grupo de rock y tienes que planificar la gira por todo el país y tienes que preocuparte y te doy un rol que te importa y ocupo tecnología y hago una simulación y construyo un juego pero yo lo que quiero es lo primero es atraparte atención para que quieras aprender es un esfuerzo pero se puede hacer hay una pregunta sobre la orientación vocacional nos comentan aquí que para ti qué tan importante es ya que existen altos porcentajes de personas que afirman que volverán a cursar que no volverán a cursar la carrera que eligieron entonces en ese tema que comentaba esto al principio de cómo las personas luego estudiamos o queremos aprender algo que tal vez no es lo que lo que realmente queremos ¿no? lo que pasa es yo creo que no sé si a mí me pasó y yo creo que nos ha pasado a mucha gente cuando tú a un joven le pides a los 16 años que se decante sobre lo que quieres en el futuro le planteas una opción medio injusta porque sabe muy poco de en qué consiste ese futuro entonces finalmente escoges a veces por lo que te dicen tus padres a veces por lo que te puede dar más plata pero yo creo justamente por eso yo creo que lo que está claro es que la gente con vocación es capaz de motivarse ¿por qué? porque tiene un interés por algo yo creo que uno de los desafíos del colegio debería ser justamente abrirte espacio a todas las experiencias posibles para que luego en el momento de escoger tengas claridad porque las conoces yo por eso decía que una de las cosas que hay que pedirle a la educación es que te permita salir con un plan aunque lo cambies mil veces a mí lo que me gustaría en el colegio es que yo desde el colegio pudiera pasar dos semanas en un hospital viendo qué hacen los médicos y dos semanas en una redacción de un diario para ver qué hacen los periodistas y dos semanas en una ONG es decir que yo pudiera tener acceso a montones de experiencias aprender cosas en ese proceso también pero entender en qué consiste el mundo visto desde esos ángulos para que luego a la hora de escoger yo diga ok me parece que mi inclinación puede ir por aquí y si luego la cambio lo tengo que cambiar y hoy en día el problema es que los jóvenes tienen que tomar decisiones con desconocimiento de en qué consiste y claro hay muchas posibilidades a mí me pasó desde luego si digo esa parte si es complicada como comentas en función de no conocer todas las opciones que existen ni aunque hagas un test vocacional te orienta tanto pues pero por eso yo decía que por eso si toda la sociedad está involucrada y participan los jardineros y los dentistas y los actores entonces tenemos una educación muchísimo más representativa y muchísimo más variada y más y más integral entonces tú ya podrás tener más opciones de decantarte de acuerdo hay una pregunta sobre programas educativos ya que ahora con esta idea de que las personas tienen que aprender lo que quieran lo que desean alguien nos consulta si los programas educativos deben diseñarse conforme a lo que los alumnos quieren y no conforme a lo que los empresarios necesitan es textual la pregunta si no a ver yo creo que lo que quieren es muy difícil si tú le preguntas a un joven qué es lo que quiere aprender tampoco te lo va a poder responder yo no creo que sea lo que quieren aprender sino yo te diría de las cosas que les interesan por eso yo creo que tienen que estar equilibrados los adultos o sea tú no puedes dejar la educación para que la diseñen los jóvenes porque no saben no tienen los criterios suficientes lo que sí que pueden saber o les podemos ayudar a saber es en qué ámbitos te interesa estás dispuesto a esforzarte o qué ámbitos te llaman la atención porque yo lo que espero de ti es justamente las ganas el resto lo tenemos que poner nosotros entonces yo creo que los adultos somos responsables de definir para el mundo en el que estamos o vamos a estar cuáles creemos que son las competencias las características que van a necesitar una persona un ciudadano que habite en este mundo y esa es nuestra decisión tiene que ser gente colaborativa tiene que ser alguien cuidadosa con el medio ambiente tiene que ser alguien X ok cómo integramos esto dentro del currículo pero esto cómo se lo presentamos a partir de cosas que para ellos no sean esto sino que sean lo que ellos reconocen y les interesa entonces ahí hay que hacer como una conversión de esas competencias en esos desafíos que para ellos son atractivos y donde esas competencias son transparentes ellos no lo ven ellos están haciendo algo que les interesa pero por debajo nosotros nos estamos asegurando de que aprenden lo que creemos que tienen que aprender Javier gracias y para como última pregunta ya estamos por cerrar la sesión del día de hoy alguien nos comenta ahora en la pandemia qué recomendaciones tienes tú para los docentes cómo con todo este discurso que comentas sobre motivación sobre el interés de las personas sobre ser flexibles en el aula sobre dar un acompañamiento libertades y demás sabemos que este año igual cerramos en esta condición seguramente el próximo semestre que en México inicia o al menos en la Universidad de Guadalajara inicia en enero lo más probable es que sigamos igual el próximo año igual al final de diciembre tal vez tengamos esquemas muy similares de manera general tus conclusiones y tus recomendaciones para para este proceso de aprendizaje sí mira yo justamente ese ese artículo que yo mencionaba antes que escribí de que no quería que mis hijos volvieran al colegio lo escribí sobre todo porque me pareció desde el principio de la pandemia que esta era una muy buena oportunidad para aprender pero para aprender significa porque la tentación que tuvieron y han tenido todos los colegios y las universidades fue ok aquí hay un temario tenemos que seguir con esto y eso fue un ejercicio de presión porque uno había que mantener el mismo paradigma el mismo ritual a pesar de que había que incorporar tecnología y en muchos casos las personas no estaban preparadas ni los alumnos para ejercer su rol ni los profesores entonces en una situación compleja me parece que era una buena oportunidad para decir oye guardemos los contenidos en un cajón y aprovechemos esta situación justamente para aprender para que podamos aprender de muchísimas cosas que está pasando a nivel de salud que está pasando a nivel económico que está pasando a nivel político que está pasando a millones de niveles entonces la realidad nos está proveyendo una oportunidad un desafío una experiencia para aprender tomémoslas y ahora veamos cómo podemos quizá relacionar esta oportunidad para aprender algunos temas que tengan que ver con matemáticas relacionadas con el cálculo que nos va a significar generar esta vacuna y podemos aprender temas de física viendo las moléculas y podemos aprender temas entonces se puede establecer esa relación pero para mí era la oportunidad para tomar la pandemia y decir ok cómo tomamos esta oportunidad para hacer reflexionar y hacer conversar y hacer argumentar a las personas y dejemos los contenidos en segundo o tercer lugar esa para mí es la oportunidad es de nuevo tomar la realidad como la principal fuente de aprendizaje ahora eso significa renunciar a tu rol del actor principal eso no te quita la responsabilidad pero sí diseñar ok diseñemos esos espacios para generar preguntas generar debates generar desafíos generar argumentos generar algún tipo de producto o sea con esto que estamos aprendiendo qué propuesta tenemos qué cambiaríamos qué podríamos hacer o sea yo creo que al final es co-construirlos sabiendo que los profesores finalmente tenemos una responsabilidad pero para mí la oportunidad era justamente nutrirnos de la realidad como el punto de partida de un proceso de aprendizaje para mí ahí está y ahí está Javier pues muchísimas gracias por acompañarnos y le agradecemos también a a todas las profesoras y profesores que nos acompañaron en este en este día les comento que bueno ya está ahí el link para registrar la asistencia y para dejarnos su valoración sobre este evento del día de hoy y bueno agradecerles a todas y a todos y invitarlos a continuar con las actividades que tenemos en Conectactica mañana tenemos otra conferencia siguen talleres las presentaciones de los asistentes y pues bueno pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto y y y y Gracias por ver el video.